hola qué tal mi gente por aquí cheneco señores vamos a ver un vídeo de un canal que se llama henry spencer y se trata de que él está en chile les pregunta a los chilenos si odian a los peruanos algo por ahí va la cosa porque estoy leyendo el título así que vamos a ver si este mito es cierto o no que entre los chilenos y los peruanos hay algún problema ojo con esto yo simplemente voy a reaccionar a lo del vídeo y luego voy a dar una opinión somos peruanos nos odias son peruanos hemos crecido nosotros con esta supuesta rivalidad me está pasando vueltas la luz también con la luz con esa supuestamente rivalidad no se siente como un poquito como agresivo ir a un país y de repente parar a la gente decirle oye soy peruano me odia oye como raro eso saben entre las cuales los peruanos son los chilenos y viceversa ustedes todos son peruanos nosotros somos peruanos te voy a dar un abrazo hermano hermano pero el colegio hermano me han enseñado escuchado que los peruanos están en los chilenos y viceversa que tanto se respira acá mire por lo visto yo en los colegios en ya sea liceo siempre los niños más pequeños ya que ellos no suelen tener esto de como esa empatía que está afectando al otro niño al decirle de una forma con insultos que viene de un país de afuera y claro se ve bastante habitual y es lamentable pero esto va igual desde la misma educación que viene desde la casa tú sientes que hay una rivalidad histórica lo que pasa es que sí yo creo que eso se basa también en como antes se veían a los demás países como el tema de o sea que por lo que dice el chico si sonaba eso de una rivalidad entre chile y perú por lo que está diciendo el bro no la discriminación y todo pero siento que ahora ya no se ve tanto si se sigue viendo hay porcentaje del que se sigue viendo pero siento que la sociedad ha cambiado de cierto punto y ahora es como más aceptado obviamente aún sigue el porcentaje como le digo que discrimina pero generaciones más adultas la generación adulta sí por lo que me he dado cuenta la generación adulta son las que más discriminan en cambio los jóvenes igual tienen un pensamiento ahora más abierto y se da cuenta que somos todo humano pero mi pregunta es y quiero que me lo dejen ahí en los comentarios de dónde viene esa riña entre chile y perú es lo que no comprendo capaz más adelante alguien de ahí lo diga no entonces claro como por ejemplo mi padre es peruano pero yo soy de nacionalidad chilena mi mamá igual es chilena pero a mis compañeros en primero básico por ejemplo el curso más pequeño segundo básico me molestaban bastante por mi papá me decían que mi papá era tonto que mi papá era alcohólico y yo como niño no sabía qué decir qué responderle y solamente lo que atinaba era como hundirme en pena todos los días y algo terrible que hoy en día al menos me da gusto ver como la gente los jóvenes de hoy en día van teniendo como más respeto ya que tienen en noción que la inclusión hace que uno convida mejor que esa cotidianidad que uno tiene al ir a la escuela al trabajo sea agradable porque porque hay respeto mutuo porque eso es tonto y alcohólico de dónde por qué no sé tonteras que inventan los niños porque los niños dice a peruano es tonto esto esto otro entiende los niños igual se guían a base de lo que escuchan de la gente adulta definitivamente como dice la chica cuando un niño le hace bullying a otro niño en la escuela esa influencia viene desde casa eso tienen que ver los padres cuando los padres se ponen a hablar entre ellos el niño escucha y va y repite en la escuela lo que escucha los pilares y cosas así entonces los niños aprenden de eso y ahí como que van sacando y no saben no están informados entonces no saben realmente lo que dicen pero ojalá que siga cambiando esto y ya llegue un punto de paz totalmente la persona consciente esperado si al final todos son hermanos hijo del mismo dios me gustó la respuesta de los dos chicos fueron muy simpático muy educado muy bien somos peruanos este nos detestas de casualidad no para nada yo he crecido en en lima y creo que acá la gente santiago también con una supuesta rivalidad como que los peruanos odian a los chilenos y viceversa que tanto sientes que se respira eso aquí que depende depende mucho del del ambiente en el cual tú vives o te mueve o te relaciona en mi ambiente no hay una una concepción de rivalidad con los peruanos ni con ninguna otra nacionalidad por así decirlo ya sea en el trabajo o en mi vida social o estudiantil porque también estoy estudiante no existe esa esa percepción de tener una rehabilidad con el migrante o no bien nosotros yendo para allá que nos vayan a esperar de mala forma por así decirlo yo también estaba en perú y he trabajado y hay y nunca se fue y no nunca he sentido una una discriminación yo creo que eso viene de una generación pasada de chile y entre perú pero como dijeron hace un rato la generación nueva de ahora ya no ve eso de esa manera y por lo que tengo entendido esa rivalidad que supuestamente había entre los países ya está disminuyendo pero muchísimo y me imagino que las generaciones más adultas todavía permanece sí o sea de hecho es probable que las generaciones en el caso de mi papá o la más más atrás sigan teniendo esa rivalidad inexistente por así decirlo que me imagino que es se proyecta desde la guerra del pacífico en adelante escuchas en el día a día lo percibes o es algo ya que sientes más al menos para mi generación o para el nivel sociocultural en el cual yo pertenezco por lo menos no no es un tema ni de conversación ni que situacional por así decirlo sino que todos son iguales somos personas y eso es lo importante somos seres humanos muy bien muy bien hoy tenemos mucha suerte somos peruanos nos detestas automáticamente la verdad es que no ha escuchado sobre ser yo he crecido con esa supuesta rivalidad histórica entre chilenos peruanos y viceversa tú si hay una cosa cultural detrás de esa rivalidad pero al ver los que la verdad es que los consideré uno más de todos esa rivalidad la percibes la escuchas la hoy es en tu día a día o ya no tanto no tanto la verdad creo que hace unos años es cada vez nos hemos vuelto más cercanos con los hermanos peruanos pero si escucha si es cierto eso he visto mucha noticia de que chile y perú como que se están uniendo más la percepción que tiene el resto del mundo sobre este tema poco a poco va a ir desapareciendo hola cómo estás qué tal pero un favor dime no me da perpuesto cuando a la entrevista por favor no me da cuenta bien disculpa está involuntariamente tapando el puesto que no hay por eso le digo vale saludo a los hermanos peruanos pero no si usted va a seguir comiendo pero todo bien usted de dónde es no soy de chile hay una rivalidad entre peruanos y chilenos todavía yo creo que más de perú hacia chile que de chile hacia perú como si yo fui como que por ejemplo se puede ver en el fútbol cuando juega chile contra perú yo he visto que ha ido a jugar los jugadores chilenos a perú y no han hecho escándalos fuera del hotel y lo hacen pasar mal malestar pero no tanto no no la verdad que no super buena perspectiva de los hermanos pero no no sé ustedes señores pero yo siento que este bro que acaba de hablar tenía como eso guardado hay que ustedes dicen dejámelo comentarios hay 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 bancos de paro lejo hacer sogualen amigo este este escúcheme es la primera vez y que me piden un conversando volante me piden amigablemente que no le está prepuesto somos peruanos nos detestas automáticamente somos peruanos los detestas automáticamente no has escuchado sobre esta realidad sei obvio qué te parece no es tu bien en realidad creo que de generaciones más adultas los más jóvenes ya no se han liberado un poco de eso sí es que yo creo que o sea yo creo que estas generaciones han desprendido de hartos sentidos de patriotismo yo creo que esas cosas son como más o menos heredad yo creo que en general ante la gente solía ser más sumiso también entonces todos estos temas como de religión me gusta me gusta me gusta el bigote del brother se le ve súper bien señores tiene flow tiene flow con ese bigote hemos ido abandonando ahora yo creo que ya como que no hay tanto sentido pertenece parece como el hermano de camino entonces la verdad es que tampoco nos interesa mucho yo creo que si incluso se le pregunta a los jóvenes como con respecto al tema del mar para bolivia cosas así la verdad que cual nos vamos dando cuenta que poco nos importa por ejemplo que ese pedazo tenga nuestro nombre si al final como que significa eso realmente no sé pero no chile no es algo que todavía lo escuchas lo percibes o ya no no la verdad que no en generaciones adultas no tampoco tampoco bueno es que ahora también hay otro tipo de extranjeros yo creo que quizás si hay un poco hay mucha xenofobia pero yo creo que ese odio se mudó de los peruanos a los venezolanos hoy en día como que yo siento que los peruanos en algún momento hubo harta masa migratoria se establecieron y ya son chilenos y hoy en día como que son otros los ayayay está muy fea la cosa en chile con los venezolanos señores uy 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 que están llegando entonces hoy en día yo siento que la xenofobia también se mueva solo venezolanos somos peruanos nos detestas automáticamente un poquito con el abronto al era un estado te está contando que somos peruanos y si nos detestas automáticamente no pensaste un poco que como que lo pensó lo pensó ahí qué pasó es que uno tiende a criticar a la gente extranjera pero yo creo más que nada por los prejuicios pero existe o existía hasta hace bastante poco una fuerte rivalidad entre peruanos y chilenos yo crecí casi sintiendo o sabiendo que debía odiar a los chilenos y eso me enseñaron que los chilenos odiaban a los peruanos 20 y no percibes eso en ningún espacio este laboral personal familiar no no está sonriendo todo el rato como está grabando así que no puedo evitar preguntarte somos pero estas no nos detesta porque creo yo que hay que como aceptar a todo tipo de integrante a nuestro país creo yo que antiguamente si hay una mirada demostrativa hacia los peruanos pero ya no o sea mira qué chévere que ella acepta que de parte de los chilenos ha visto la pequeña riña por decirlo así pero mira como ya lo reconoce pero dice que ya eso se ha acabado qué bueno de verdad todavía en las generaciones más adultas de repente todavía yo veo que los jóvenes se han liberado bastante pero o sea la discriminación con los malos comentarios deben existir todavía no se escucharon nunca nada últimamente sí pero nos hace los peruanos particularmente sino claramente que hacia venezuela un chico azul venezolanos haitianos ok rato me dijo que la xenofobia se había mudado de peruanos a venezolanos es decir que creemos yo que cuando llega como el extranjero el país y que atrae cosas negativas al país creo que ahí hay una mirada negativa desde como oye sabes que por favor basta como alejemos esto y que seamos una mirada más discriminatoria y en este caso está representado por los ciudadanos venezolanos lamentablemente sí y yo creo que también haitianos igual considero yo que los peruanos no traen cosas buenas traen culturas muy positivas al país y todo eso no me dices solo eso porque soy peruano no 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 porque considero que todo lo que trae perú igual es bueno a mí me gusta mucho pero la cola también somos peruanos nos detestas automáticamente para nada porque para nada viví en inglaterra fue inmigrante fuiste inmigrante se siente ser migrante difícil sobre todo en un país como inglaterra donde el latinoamericano ni siquiera como claramente habla de español nadie te conoce no saben dónde queda tu país es difícil así que uno estando fuera entiende puede entenderlo a ustedes también cuando están acá pero conoces la realidad que nos desúne entre claramente sientes que es algo que permanece que un poco menos que ya no existe creo que menos con la llegada de quizás los venezolanos los colombianos ya van tres personas que dicen que con la llegada de lo venezolano que el vaitiano que lo colombiano ya que la cosa está muy fea entre venezuela colombia y haití en chile parece que los chilenos no están como muy contentos con esos tres países la xenofobia se había mudado de perú hacia venezuela así es creo que mayormente quizás por el estigma de la delincuencia que existe la droga los nuevos delitos que han llegado de esos países ya vemos que entre perú y chile no hay ningún tipo de problema el análisis que yo he hecho mientras estoy viendo el vídeo es que antes existía una rivalidad entre perú y chile pero para mí ya eso se terminó hay una nueva generación que piensa súper distinto y aparte de eso hay miles de colaboraciones entre chile y perú que se están dando súper bien señores voy a dejar la frase que dice del odio nace el amor y el amor ha florecido entre chile y perú estoy 100% seguro hay mucha gente que no sabe de dónde yo soy me vive preguntando yo soy netamente de república dominicana señores así que les mando muchísimo saludo a mi gente de chile y de perú así que ya tú chávez dejen su la y suscríbanse y esto es cheneco show